Así es amigos, están escuchando W Radio, la voz del pueblo, cuando es la 1 con 3 de la mañana, en el programa de la Hora Sobrenatural, con el insólito de la radio, Julián Martel, y en este momento en el segmento de Bienes y Raíces, con Erika Garibay, trayéndonos información fresquecita, información que ningún otro real estate tiene, así es que ya saben, márquenle 1-866-526-9026, ahí está Erika. Es que los otros están dormidos y yo estoy despierta. Exactamente, esa es la diferencia. Así que sí. Flojos. Aquí estoy despierta, mandándole un saludo para toda la gente que nos está sintonizando vía Facebook, vía YouTube, así que un saludo para todos ellos. Esta señora María me dice, pero es que yo como contigo, dice, se la enseña la nietecita, digo, ay qué lindo, ¿no? Qué buena onda. Sí, gracias a ti que haces todo ese harto trabajo para nosotros y para tener esa conexión con la gente es bien bonito. Así es. Pero bueno, estamos aquí con la intención de traer información que sea beneficiosa para ustedes y que si necesitan mi ayuda o mis servicios estoy a la orden. Mi número es 714-349-7911. Las áreas que más trabajo es lo que es el condado de Riverside County, San Bernardino County y Orange County, ¿no? Entonces, cualquier otra área, llámenme y yo les digo si sí o si no. Pero si se trata de hacer un short sale o una venta regular, un refinanciamiento, no tengo que estar a corta distancia de ustedes. Entonces, mientras sea California, ténganlo por seguro que puedo darles una mano. Y si no, les puedo tal vez recomendar con personas que yo conozco en la área donde ustedes estén. Así que sin lugar a duda, llámenme 714-349-7911. Que si siguen los precios buenos, siguen los precios buenos, dependiendo mucho el mercado, perdón, el área, ¿verdad? Pero hay casitas, híjole que hay unas casitas que casi las están regalando. Por ejemplo, el condado de San Bernardino, que es un condado que mantiene precios muy bajos. Entonces, el otro día me dice un cliente, oye, que una casita, ¿cuánto costaba? No recuerdo. Se la mostré a Julián, no me acuerdo si 39 mil dólares o algo así. ¡Wow! Una cosa... Será afuera de la ciudad, ¿no? Es en San Bernardino. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Hay un área de San Bernardino que es este como tipo ranchito, y digo yo, porque no tiene banquetas. Es así como todo tierra, ¿no? ¡Uy, qué buena onda! Entonces, es en ese código, pues en el 92411, se me viene a la mente, es en donde estaba esa casita. Y sí, hay casitas todavía de esos precios, ¿no? Te digo, o sea, fui a Perris la semana pasada y estás hablando de tres acres por 150 mil dólares. ¡Wow! O sea, es un ranchito, ¿me entiendes? Ahí fácil, tengo un cliente ahorita que está interesado en algo de esa dimensión porque quiere un ranchito. Entonces, para quiere comprar esa casita para la hija. Y, este, y esas son las oportunidades, ¿no? Hay gente que está buscando en esas áreas y, bueno, ahí están las propiedades. Claro. El que no compra es porque no quiere comprar. Este, busque, vaya con su banquero, lleve sus impuestos de dos años, sus talones de cheques, digale, ¿sabes qué? Califícame. ¿Para cuánto califico? Ya que esté aprobado, me llama y me dice, ahora sí, Erika. Ya estoy listo, ¿no? Búscame la casita. Y si no tienes banquero, pues también me llamas a mí y yo te refiero a los chicos que trabajan en equipo conmigo para que te puedan calificar. Tengo gente de varios bancos grandes, así que es cuestión de que me llamen. Trabajo mucho con Siri, vean que trabajo mucho con Chase. Entonces, me pueden hablar y yo los puedo referir con ellos, ¿no? En cuestión de refinanciamientos, los intereses están muy buenos todavía. Gente que tiene un interés de un 5%, sí le conviene hacer el refinanciamiento porque el interés le puede bajar un punto o más. Entonces, hay un gran beneficio en cuestión mensual y obviamente a largo plazo. Así que tomen ventaja de todo lo que está pasando y no dejen que se les vaya el tren porque el tren se va y ya es difícil alcanzarlo. Claro, sí, las oportunidades se dan solamente una vez nada más. Pues bueno, amigos, ya sabes, si usted tiene preguntas, Erika Garibay, tiene respuestas, preguntas complicadas, respuestas simples. Ahí habla en su idioma. Ella lo va a tratar como familia, no como un cliente o porque le urge que venda casas. Erika Garibay se ha preparado, mis queridos amigos, y nos consta a nosotros, ustedes son testigos también de que ha estado en preparación ella prácticamente, está al tanto de las leyes de bienes raíces. Así es que ya saben, a marcar 1-866-526-9026. Aquí vamos a estar hasta las 3 de la mañana y ella amablemente les va a contestar y pues hacer una cita, ¿no? Que es lo más eventual, ¿no? Lo más primordial, Erika, hacer una cita contigo, ¿no? Sí, claro, que me llamen, programamos una cita y con mucho gusto. Ahí está. Y el insólito de la radio. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya de regreso. Ya estamos aquí para dar unas manos. Ya estamos de regreso. Pues a que te marquen, Erika, dice que te están embarcando ya fuera del aire. Hay cajitas de $35,000, casas de $35,000, señores. Wow. Dos recámaras, dos baños, algo así, por ahí está. Ya fui a ver las casas. Entonces, pues para personas que realmente quieran, este, ¿cómo te puedo decir? Hay gente que quiere invertir. Sí. Hay gente, ahorita tengo una clienta que dice, sabes que yo no, este, no voy a poder comprar porque donde yo quiero comprar no hay para ese precio, pero la señora va a usar su préstamo que ya está aprobado para invertir y lo cual se me hace buena idea porque pues si no vas a comprar, por lo menos invierte y donde ella quiere invertir, prácticamente la renta va a ser más, va a colectar más de renta que lo que le queda el pago. Entonces, esto es una inversión, ¿me entiendes? Así es. Se va a llevar dinero a la bolsa. Casas de $70,000, $80,000, ahí está, dos, tres recámaras, $70,000, $35,000, así que todavía hay casas de, si usted no ha visto casas de ese tipo, ahí Erika tiene, tiene más de $40,000, $50,000, $35,000, $80,000, $90,000, las casas. Yo quiero dos. Sí, ¿verdad? Sí, está ahí. Sí, te las vamos a apartar. Pues es Erika, ya, a veces, Antonio, ¿quién habla con Erika? Antonio, buenos días. Antonio. Buenos días. ¿Qué ha pasado, Antonio? Aquí, mire, escuchándonos, o escuchando sus conversaciones, que están muy interesantes. Aquí te escucha, Erika. Ok, gracias. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ah, ya estaba con Ochi, bueno, como toda oscura, ¿verdad? Muy buenos días. Ya nos amaneció aquí en la radio, ¿cómo ve? Ya, también a mí, pues aquí estoy, disque, trabajando, según yo. Disque. Sí, aquí arriba del pico. Ah, mire, anda manejando. No, estoy aquí de Securing Guard. Ah, ok, ok. ¿Y en qué ciudad? Acá en una ciudad que parece que es la capital de la agricultura en Corcoran, California. Adelante, ve que sí. Ah, sí conozco Corcoran. Hay una cárcel ahí. Están dos prisiones, ¿no? Ah, sí, son dos prisiones, sí. Sí, hay dos cárceles ahí. Ahí no se escuchan de esa cárcel. Sí. A ver, Antonio, repito, ¿cuál es tu pregunta? Oh, no, pues nomás te quería saber si ese estadio, cuando va a hablar uno con uno, con una representante de bienes raíces, dar toda la información de los documentos que le pina a uno, o pues ya ves cómo está la cosa, el mundo escogió ahorita. Es lo que quería saber. Ajá, bueno, depende, a ver, ¿de qué estamos hablando, don Antonio? ¿Cuándo va a hacer qué tipo de trámite? No, pues para comprar una capita, pues para el préstamo que se va a hacer el banco. Ah, ok. Y se le pina a uno una información que le mande, que mande uno todas copias de todo lo que, y pues está, uno se pone a pensar, pues con esa, toda esa información que manda uno en copia, pues no sabe uno qué pasa. Sí. Bueno, si siente esa desconfianza, ¿por qué mejor no va al banco donde usted tiene su cuenta bancaria? Lleve sus documentos y ahí ellos le dan una aprobación. Y así lo hace todo manual, usted lleva sus papeles con usted, es el banco donde usted tiene sus cuentas y se siente cómodo de esa manera. Ok, porque ya hice el try, así, y me dieron 6, 22 puntos que tengo, no sé si con ese puntuaje ya podría calificar. Sí, ya, ya de panzazo, está de panzazo ahí. Pues bueno, pues no, no tan caro, la propiedad tampoco, estoy buscando una de, aquí hay mucha muy barata de 60, 80 mil, pero quería saber si calificaba con ese puntuaje que tengo. Mira Antonio, vamos a hacer una cosa, quédate en línea para que atienda a Erika afuera del aire, ¿qué te parece? Muy bien, aquí le escucho a ver, no se corta la línea. No, no, este, Yaro, vamos a ponerlo en hall para que hable con Erika afuera del aire, y si hay alguien que habla con ella, el teléfono privado, no puedes, Antonio, es 714-349-79-11, ¿ok, Erika? Gracias chicos, nos vemos la próxima semana primero. Así que si hay alguien que habla con Erika afuera del aire, marque también la cabina y va a estar aquí hasta las 3 de la mañana, ¿ok? Bien, este, gracias Erika, por todo. Al rato de regreso. Al rato de regreso, exactamente, con lo del mismo local. Bien, este, queremos invitar, si usted tiene, es pobre y no tiene donde, pues, dinero para comida. Con familia numerosa. Exactamente, hay un lugar que se llama, allá en Montebello Watch Food Bank, un banco de comida gratis para la gente que está necesitada. Si usted quiere comida gratis, le voy a dar la dirección donde usted puede obtener comida completamente gratis en el banco de comida de Montebello Watch. La dirección, no le voy a dar la dirección, no le voy a dar el teléfono, es el 323-278-7069. Comida gratis para la gente necesitada. Hay pan, hay carne, hay todo gratis, así que apunte el teléfono, 323-278-7069. Le voy a pedir un favor, solamente gente que realmente no tenga trabajo, gente que realmente está necesitada. No vaya gente que está ganando muy buen dinero, porque puede tener la oportunidad de gente que está pobre, ¿no? Sí, hombre, porque a mí me ha tocado caso, señor Martel, en que hemos mirado, he visto yo de que llegan con unas tremendas camionetas. Sí. Entonces, digo, son pagos de 800 dólares mínimo, entonces, digo, pues, que corten ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas maneras de poder negociar esas largas deudas, así es que, pues, hay que ser conscientes con las personas que verdaderamente ocupan la comida. Exacto, exacto. Quiero mandar saludos a la licenciada Huiza, que nos escucha cada semana, a Ricardito, a todos sus amigos allá en La Bufadora, que nos han escuchado ya por mucho tiempo, gente que está al sur de Ensenada, hay mucha gente en San Quintín, Guerrero Negro. Pero, yo quiero conocer Guerrero Negro, dicen que es bonito para Guerrero Negro, San Quintín, que hay playas bonitas por allá, playas vírgenes en esas áreas. Quiero conocer el Hotel California, que dicen que es muy famoso, que ha habido, quiero filmar ahí, porque parece que hay cosas de misterio. Voy a pedir autorización al gobierno para que filmemos ahí, Alfredo, porque ha habido, hay fantasmas dentro de ese, y a mí me encanta grabar ese tipo de cosas, fantasmas dentro del Hotel California, si hay gente que conoce el Hotel California, hábleme, está al sur de Baja California, un hotel que fue hotel en su época, y que ahora está cerrado, está clasurado, porque allá hay fantasmas, hay cosas raras dentro de ese hotel, es un lugar de piedra, completamente de piedra. Vamos a hablar un poquito sobre esa historia, un ratito, a lo mejor me va a ayudar, porque hay una historia en internet sobre ese hotel antiguo que está abandonado, y que hay fuerzas misteriosas de este hotel allá en Baja California. Bueno, este, vamos a entrar en el mundo natural, y queremos decirles a ustedes que tenemos la pregunta al aire, la pregunta de dónde, de dónde es originaria la Jamaica, nadie nos la ha contestado, vamos a pedir que nos la, si alguien tiene la respuesta, hay un buen premio para aquellas personas, para empezar, no es de México la Jamaica, ok, porque hay gente que ya ha hablado, y ha preguntado, que ha dicho que es de México, no, la Jamaica no es ni de México, ni de El Salvador. Queremos la respuesta, ojalá que alguien la tenga por ahí, ya lo que dice que él tiene la respuesta, pero no puede participar en este concurso, de saber de dónde es la Jamaica. La semana pasada, le dijimos de dónde era, pero... Oh, ya la veo. Oh, ok. Él tiene la respuesta. ¿De Egipto? Él tiene la respuesta, entonces no sabemos de dónde sea, ¿verdad? Este... Vamos. A ver quién tiene la respuesta, háblenos del teléfono, ya me saco dónde acá, este ya, 1-866-526-9026, de dónde es la Jamaica originaria, háblenos de México. Así es, a todos nuestros amigos que nos escuchan de México, marcar el 0-1-8... 0-1-866-526-9026, sí, me está repitiendo acá un rato y ya se me pegó. Sí, bueno, y también tenemos el concurso, este... Vamos a obsequiar un disco de Carlos Campos, este, una de las mejores orquestas de México. Tuve el orgullo de conocer a Carlos Campos, y vamos a poner una canción, antes de ir al mundo natural, porque vamos a regalar un disco a la llamada número 15, que nos marca cabina, le vamos a obsequiar. La canción que usted quiera, este, mi estimado Ayaro, de Carlos Campos, vamos a ponerla toda, y llamada 15, le vamos a obsequiar un disco de la orquesta de Carlos Campos, de la Ciudad de México.